Les damos la bienvenida a Sanquil Confisión Ciudadana para conocer las obras y las acciones de la administración municipal en cabeza del arquitecto Hermes Ortiz Rodríguez. Hoy estamos desde el colegio Luis Camacho Rueda donde compartiremos tres importantes obras que se han hecho en este establecimiento, la cubierta, la biblioteca y la adecuación de los techos en varios salones. Tendremos el gusto de compartir con su señora rectora y además comentarles obras alrededor del colegio como la pavimentación de la calle séptima entre carreras quinta y séptima y también una importante obra de mitigación de riesgo en Ciudad Futura. Les damos la bienvenida, esto es Sanquil Confisión Ciudadana. Llegan las ferias y fiestas de San Gil 2023. Desde el viernes 3 hasta el lunes 6 de noviembre, disfrutes de las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde la muestra de ganado bovino o vino caprino y de especies menores y lo mejor de nuestros emprendedores con la feria artesanal y de emprendimiento en la plaza de ferias. Ferias y fiestas 2023. Organiza Administración Municipal de San Gil con Visión Ciudadana e Instituto de Cultura y Turismo de San Gil. Nos encanta la bienvenida a una invitada especial en San Gil con Visión Ciudadana y estamos con la señora rectora del colegio Luis Camacho Rueda, con la rectora Marta Cecilia Viviescas, bienvenida, encantado de estar aquí en la institución compartiendo las buenas noticias de la familia camachista, señora rectora. Muchas gracias por su invitación, muy amable. Señora rectora, hablemos un poco de estas obras que se han realizado durante la administración de estos cuatro años, el arquitecto Hermes Ortiz Rodríguez, sabemos de unas que han venido gestionándose desde hace varios años y son tres obras, ¿cuáles son para compartirlas a la comunidad? Bueno, una obra que fue gestionada y muy importante por la que luchamos siempre fue la cubierta de nuestro polideportivo, que nos ha ayudado a mejorar la calidad de vida y de encuentros de nuestra comunidad educativa camachista. Esa se terminó de consolidar en esta administración del arquitecto Hermes Ortiz y también fortaleció el tema del proyecto de lectura, escritura y oralidad, que es nuestro eje central con la infraestructura de nuestra bonita biblioteca. También cantidad de situaciones porque todavía tenemos techos en asbesto, iniciamos el cambio de techos, iniciamos por el cambio de techo en la edificación nueva y el arreglo de los cielos razos. Tres importantes obras, la cubierta del polideportivo, importante decirlo que era un proyecto que venía de año desde la administración anterior y, como lo dice el arquitecto, construir sobre lo construido, se logró concretar durante la administración del arquitecto Hermes Ortiz y se construyó, se entregó a la institución, también la infraestructura de la biblioteca, además de los cielos rasos y el cambio de techo de la parte nueva de la institución. ¿Cuántos estudiantes estudian acá, señor rector? Bueno, nosotros tenemos capacidad para 550, 560 estudiantes en todos los niveles de la educación, nivel preescolar, básica primaria, básica secundaria y media pérdida. O sea, que podemos decir que todos ellos se benefician de estas tres importantes obras. Claro que sí, 560 estudiantes. 560 beneficiados para grandes generaciones que están viendo que cómo las obras civiles le cambian también la cara a San Gil y a los colegios. Hay una importante obra que queremos destacar porque es una gestión netamente de ustedes y es el momento de reconocerlo y de decir las cosas como son y son los murales que ustedes gestionaron ante el Ministerio de Cultura que han adornado y le han dado esa belleza a la institución. Tres murales, hablemos un poco esos murales, señora rectora. Bueno, pues inspirados en ese trabajo de la Secretaría de Cultura y Turismo de San Gil, de las Galerías a Cielo Abierto, nos iniciamos a indagar dónde puedo aportar, dónde puedo iniciar este proceso porque tenemos unos muros a la vista donde la gente pasa e identifica. Queremos transformar el entorno de nuestra comunidad más cercana y iniciamos a proponer ese proyecto al Ministerio de Cultura en el programa de concertación cultural. Fuimos favorecidos, nos apoyaron este año con la donación de un importante recurso por el cual pudimos realizar los dos murales en la parte externa y uno en la parte interna. Ya tenemos en la convocatoria para el año 2024. En la convocatoria para el año 2024 ya nos presentamos y aspiramos a continuar y a que nos aprueben la segunda fase para que todos los muros de nuestra institución estén con la historia de San Gil plasmada en nuestras paredes. Qué importante decirlo, cómo la Galería Muralista a Cielo Abierto de los Rieles de la Gruta inspiraron para que la institución presentaran un proyecto y nuestros artistas angileños plasmaran esta obra sobre la familia camachista donde estamos en este momento enfrente, otra obra sobre la historia de San Gil que da hacia la calle, esa es la calle Octava A, y otro mural en la parte interna del colegio en el Polideportivo. Señora Rectora, encantados, muchísimas gracias por este espacio, encantados de compartir las obras de la Administración Municipal, las obras que ustedes han gestionado, las obras que le han cambiado la cara al colegio Luis Camacho Rueda y felicitaciones por estos logros. Muchas gracias a ustedes por incluirnos en esta bonita actividad que realizan de resaltar la Administración del Vector Hermes Ortiz. Bueno, escuchábamos hace unos minutos a la señora Rectora del Colegio Luis Camacho Rueda, Marta Viviesca, sobre las obras que se han hecho en este importante establecimiento educativo. Y estamos precisamente aquí en la biblioteca del Colegio Luis Camacho Rueda, una biblioteca gestionada y construida por la Administración Municipal, pensando en la educación de nuestros estudiantes, porque le estamos cambiando la cara a San Gil, también le estamos cambiando la cara a los colegios del municipio. Aquí en esta institución se han hecho tres importantes obras que le hemos mencionado, techos de salones, la cubierta para que los estudiantes puedan hacer sus actividades recreativas y deportivas, y además la biblioteca donde nos encontramos. Desde aquí anunciamos una gran noticia para Ciudad Futuro y varios alrededores, y es la construcción de un muro de contención para la mitigación de riesgo. Este muro está en toda la curva de entrada al barrio y va a beneficiar no solamente a Ciudad Futuro, sino también a La Coruña, Cerros del Moral, Santa Bárbara y Santa Catalina. Obras para el municipio de San Gil. ¡Suscríbete! Comisión Ciudadana e Instituto de Cultura y Turismo de San Gil. Le estamos cambiando la cara a San Gil. Conocedores del alto tránsito que circula sobre la Carrera Quinta en Pablo VI, hace unos meses se pavimentó la calle Séptima, desde la Carrera Quinta con la Carrera Séptima, para conectar al barrio Fátima y a la avenida Leonidas Medina. Sí, me parece que fue una buena obra porque cambió el empedrado que había y se hizo pavimento, ya la gente se valorizan las casas, el tráfico mejor. Es un beneficio, realmente es un beneficio y ya va a cambiar todo porque por lo menos ahorita se va a volver más comercial. La gente ya al ver el pavimento, entonces quieren hacer más locales comerciales y va a volver más comercial esta cuadra. Otra calle pavimentada más porque en cada sector de la ciudad hay una firma en obras de esta administración municipal. Bueno, pues sí agradecemos que por lo menos se hizo la pavimentación, porque aquí antes era empedrado, teníamos mucho problema con el acueducto, cuando pasaban los camiones grandes, partían lo que eran los tubos del agua, quedábamos sin agua. Entonces, pues esta es una cuadra que es muy importante porque pasan muchos carros, son la salida a Bucaramanga, las entradas y pues sí, le agradezco que por lo menos sí nos arreglaron la calle. Llegan las ferias y fiestas de San Gil 2023, desde el viernes 3 hasta el lunes 6 de noviembre. Disfrute desde las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde la muestra de ganado bovino o vino caprino y de especies menores y lo mejor de nuestros emprendedores, con la feria artesanal y de emprendimiento en la plaza de ferias. Ferias y fiestas 2023. Organiza Administración Municipal de San Gil con Visión Ciudadana e Instituto de Cultura y Turismo de San Gil. Para quienes se conectan, estamos en San Gil con Visión Ciudadana compartiendo las obras de la Administración Municipal. Hoy hemos estado hablando y enseñando aquellas obras que han cambiado la cara del Colegio Luis Camacho Rueda, la cubierta, la infraestructura de la biblioteca y también el cambio de techos y cielos rasos del edificio nuevo de la institución. Ahora bien, a unos metros del Colegio Luis Camacho Rueda, estamos acá en la calle Séptima, entre carreras Quinta y Carrera Séptima. Queremos compartirles que esta calle fue pavimentada por la Administración Municipal, trayendo un beneficio para la conexión y la mejor comunicación, tanto del barrio Fátima, como con la Carrera Quinta, una importante vía para la conectividad de las comunidades. Llegan las ferias y fiestas de San Gil 2023. Desde el viernes 3 hasta el lunes 6 de noviembre, disfrutes de las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde la muestra de ganado bovino o vino caprino y de especies menores y lo mejor de nuestros emprendedores con la Feria Artesanal y de Emprendimiento en la Plaza de Ferias. Ferias y Fiestas 2023. Organiza Administración Municipal de San Gil con visión ciudadana e Instituto de Cultura y Turismo de San Gil. Mural. La Coruña se han ampliado con dos nuevos muros de contención, uno para Miradores de la Ceiba y otro para Ciudad Futuro. Al ingreso de este barrio se construye un muro de contención de 152 metros lineales que va desde el puente hasta finalizada la curva de ingreso. Lo que está realizando en estos momentos es el proceso de construcción de las losas para la protección y la mitigación del riesgo en el tema de la curva aquí donde su Marcelo señala. Este sector se ha beneficiado con grandes obras como la pavimentación de la calle 21A y de la mano de la comunidad, la pavimentación de las calles 21B, la 21C y la 22A, así como la carrera cuarta entre Ciudad Futuro y Santa Bárbara. Grandes obras que le están cambiando la cara al municipio de San Gil. Y pues afortunadamente nosotros fuimos uno de los beneficiados en ese proyecto. Llegan las ferias y fiestas de San Gil 2023. Desde el viernes 3 hasta el lunes 6 de noviembre, disfrutes de las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde la muestra de ganado bovino o vino caprino y de especies menores y lo mejor de nuestros emprendedores con la feria artesanal y de emprendimiento en la plaza de ferias. Ferias y fiestas 2023. Organiza Administración Municipal de San Gil con Visión Ciudadana e Instituto de Cultura y Turismo de San Gil. Hemos llegado ya al final de San Gil con Visión Ciudadana, hoy compartiendo obras que le han cambiado la cara al municipio de San Gil, la calle séptima entre carreras quinta y séptima, también el muro de mitigación de riesgo en la entrada al barrio Ciudad Futuro y las obras que se han implementado y se han hecho en el Colegio Luis Camacho Rueda, cubierta para el polideportivo, la infraestructura de la biblioteca y también el cambio de techos y celos rasos en la institución. Para conocer más obras de la Administración Municipal en cabeza del arquitecto Hermes Ortiz Rodríguez, pueden seguirnos en nuestras cuentas oficiales en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Muchas gracias. Gracias.